Para cerrar la mesa de esta mesa segunda, contamos con la intervención del profesor Fernando Curiel, que es ensayista, narrador, crítico, editor, investigador, licenciado en Derecho, maestro en Letras y doctor en Historia por la UNAM, investigador de tiempo completo de Instituto de Investigaciones Filológicas, adscrito al Seminario de Edición Crítica de Textos. Además de libros muy importantes sobre el Ateneo de la Juventud, ha publicado entre muchos libros Oneti, Calculado Informio, que ganó el premio Javier Villarutia, La Querella de Martín Luis Guzmán, Premio José Revueltas, y una biografía documental de Alfonso Reyes, Premio de Biografía Colima. Ha editado La Correspondencia de Reyes con Martín Luis Guzmán y con Jaime Torres Baudet, y participa en el equipo que prepara la edición del diario completo de Alfonso Reyes. Actualmente, se encuentra en imprenta su edición crítica de la Feria de la Vida, primer tomo de las memorias de José Juan Tablada. Hoy va a hablar sobre las relaciones de Alfonso Reyes con el Ateneo de la Juventud. Sé que ya es tarde y me disculpo, trataré de abreviar. Desde luego, mi agradecimiento a los organizadores por la deferencia de invitarme a este doble homenaje, la felicitación al colegio por su programa editorial. Alfonso Reyes y el Ateneo de la Juventud viene dedicado a Belén Clark de Lara, con quien comparto la edición crítica del último tomo del tan mentado y esperado diario de Alfonso Reyes. Uno, acéptase que Alfonso Reyes eligió a Manuela Mota como compañera de vida, porque pasara lo que pasara, pruebas y trampas de los dioses, sosegada demolición, obra del tiempo, ella lo ofrendaría, extraído de los estantes más elevados, los libros apetecidos. Pero esto en cuanto a los libros, que en lo que toca los sucesos de la vida, intelectual en primer lugar, pero no exclusivamente, tomaran la altura que tomaran, Alfonso Reyes todos los alcanzaba a través de su bien dispuesta y alerta red. Tal su nexo con la tropa que voluntariamente le tocó en suerte. Dicho esto, sin ánimo paradojal. Dos, así como la historia cruda del Ateneo de la Juventud se preserva en los epistolarios de sus integrantes, las autobiografías y las memorias son historia cosida, así como el suceder de la Universidad Nacional de México, también en transecentenario, se nutre en sus primeros lustros con el Ateneo Profesoral, la agrupación, frontera entre las asociaciones literarias del siglo XIX y los equipos generacionales del siglo XX, cuenta con informantes, cronistas y de plano discípulos de Clío por demás conspicuos. Y si entre los informantes y cronistas se equiparan algunos nombres, ya censados en primer término por Juan Hernández Luna, entre los terceros, tal vez la hipótesis de este trabajo, la palma con mucho llévasela Alfonso Reyes Ochoa. No que escaseen los materiales para la heurística Atenea, susceptible, por cierto, de memoración centenaria, lo mismo en 2009 que en 2012. Allí están, avancé, las correspondencias caudalosas o magras. Allí están, en orden cronológico, los cinco números de Sabia Moderna, las intervenciones en los ciclos de la Sociedad de Conferencias, Casino de Santa María, Conservatorio Nacional, las proclamas y discursos insuflados por las vindicaciones del Duque Job y de Gavino Barreda, las conferencias de Antonio Caso en el Salón del Generalito de la Escuela Nacional Preparatoria, las reseñas que a las mismas prodigó Pedro Enrique Sureña, la serie de conferencias de la Atenea de la Juventud en el Salón de Actos, Actos por Fuerza Oratorios de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la participación de, por orden de edad, Luis G. Urbina y Pedro Enrique Sureña en la afírmulo madre de todas las antologías, la del Centenario, los programas y las publicaciones de la Universidad Popular Mexicana, algunas charlas en la librería Biblios de Francisco Gamoneda y, claro está, el solitario número naufragado de la nave. Material, como se advierte, abunda. Lo que coloca Reyes en la punta es la ambición del relato, la precisión del entramado, la interpretación, aunque deudora, reconociblemente suya y la perseverancia en actitud y temas, incluso admitiendo reticencias y dudas, como el episodio aquel, el contradictorio desagravio de Gavino Barrera, en el que se le obliga a mudar su bucólico Monterrey por la Ciudad de México, bullente y sobresaltada. Corría 1908. Tres, tampoco influye el hecho de que, al igual que otros de sus congéneres, saliera de México en 1913 apenas un año a un año del rebautizo del Ateneo y de la fundación de la Universidad Popular Mexicana. Salida que se extendió por 11 años si pensamos en España, otros cuatro si pensamos en su regreso a Francia y otros doce si pensamos en Sudamérica, Argentina y Brasil. Ausencia, en fin, de Alfonso Reyes con sus intermitencias de 1913 a 1939. Ahora que en realidad no se suspendieron sus nusos con la patria a la que simplemente observaba y comentaba desde la otra orilla atlántica al principio, desde el continente americano abajo después. Basta la lectura de sus registros mexicanos contenidos en las cartas a los amigos. Más bien, las luces y sombras del grupo ateneísta y sus satélites, las filias y las fobias tan naturales entre notabilidades, así sea en plena formación, se exportaron. Doy un ejemplo entre otros. En carta a Pedro Enrique Sureña fechada en Madrid el 7 de enero de 1915, Reyes, además de exponer su nueva situación, le dice por ejemplo a Pedro, en Madrid todo es casino, hasta los mingitorios. En todas partes se encuentra uno con la gente que le interesa, en el Ateneo, en el Centro de Estudios Históricos, en la Residencia de Estudiantes, en la República, ya te hablaré despacio de esto, y conocido a todo el mundo. Decía que Reyes, además de exponer a Enrique Sureña a su nueva situación, trae a cuento la opinión de Ortega y Gasset, sombre a ambos, el destinatario y el remitente. Le dice, Ortega me habló de ti espontáneamente. Es necesario que me creas, aquí eres muy conocido y más estimado que en América. Hace mucho que asocian tu nombre al mío, asociados están en nuestros libros. Y lo pone al tanto sobre el comportamiento disolvente, de dos de los ateneístas con los que Reyes comparte el destierro matritense. Jesús te hace dedo, el arquitecto que ideara la sociedad de conferencias, y Ángel Zárraga, el poeta y pintor. Parte francamente alarmante. Le dice Reyes a Pedro Enrique Sureña, Mientras hace dedo, llora sin literatura pensando en el regreso y en su inutilidad y ocio de la pasada vida, y afirma que está sufriendo una purga moral de toda su vida, Zárraga no se explicaba la autoridad moral concedida a Enrique Sureña. Ni aprobaba el humanismo de calle de Jicotencatl de los muchachitos de México. A lo que Reyes respondió que Zárraga no conocía lo que ahora estaban escribiendo y también aprovecha para asestar un rapapolvo a uno de sus dilectos, Julio Torri, de quien se ha hablado aquí. Este se había atrevido a afirmar, dice Reyes, que de los veinticinco años en adelante sólo se puede hacer obra perfecta. Afirmación que el remitente toma a dislate y atribuye a una causa. Dice, como no ha viajado, no sabe nada. Aunque aclaro, Torri ya había cometido la aventura de viajar desde el natal Saltillo al centro del país. En fin, que no es poco lo que todavía hay que escudriñar en las cartas cruzadas entre los ateneístas. Cuatro. Claro está que Reyes, al dar su primer testimonio público sobre la pandilla, el artículo llamado Sin Ambajes Nosotros, tenía suficiente tela de donde cortar. Si el proemio de la revista bautismal, sabia moderna, se quería todo menos programa, por el contrario, expresión más bien de venimos en Santa Paz, somos una generación no parricida. La protesta literaria de 1907 contra la pretensión de Manuel Caballero de revivir de mala manera la revista azul de Manuel Gutiérrez Náquera brindó, aunque delicosa, una declaración de principios del ejército intelectual emergente. A saber, el modernismo había pasado ya las historias de la literatura contemporáneas dejando todo lo bueno que tenía que dejar, aunque perdurables eran sus principios de libertad, universalidad, eclecticismo, odio a la vulgaridad y a la rutina. En resumidas cuentas, clamaron los abajo firmantes, somos modernistas, sí, pero en la amplia acepción de ese vocablo, esto es, constantes evolucionarios, enemigos del estancamiento, amantes de todo lo bello, viejo, nuevo, y en una palabra, hijos de nuestra época y de nuestro siglo. De otra parte, el artículo tercero del proyecto del Estatuto de la Ateneo a la Juventud, prescribió su objetivo, que no era otro que el de trabajar en pro de la cultura intelectual y artística. Y más adelante, el 17 de junio de 1911, en Tenitud Maderista, José Vasconcelos, quien no firmó la protesta literaria, pero cofundó el Ateneo, evocó en un banquete en su honor que el Ateneo se organizó para dar forma social a una nueva era de pensamiento, que no haya hospedaje ni en las arcaicas agrupaciones donde se recuerda la ideología superficial de la época de la Reforma, ni en las de rancio saber escolástico, ni, por último, en aquellas donde se ostentaban ruidosamente las pueriles argumentaciones de sentido común con que, al amparo del despotismo oficial, los positivistas dominaban en las escuelas y academias. Obligados, dice Vasconcelos, a reunirse solos, se deshacieron de lo que empezaron a ver como pasado y procuraron beber en las fuentes abundantes del saber de los pueblos completos. Por último, el propio Reyes había recibido la encomienda de preparar un expediente sobre las primeras labores de la Universidad Popular Mexicana en cuya presentación estampó, entre otras precisiones, que el Ateneo no creía en la Torre de Marfil, sino que compartía el dolor que grita por la calle y la alegría que canta por la calle, que lo que caracterizaba la institución creada por el Ateneo era su multiformidad, su elasticidad y amplitud, mismas que le permitían responder a las necesidades del pueblo, auscultar su corazón y brindarle, cursivas, los remedios del alma, que antes que técnica, la Universidad Popular se quería escuela de ciudadanos. Cinco, Nosotros, primera versión panorámica Alfonsina del Ateneísmo, apareció, Sávese, en París, en la revista de América y aquí reproducida en el número nueve de la revista Nosotros, correspondiente al mes de marzo de 1914. Lo que quizá escapa es que contó con una extensa carta-recuento de Pedro Enrique Sureña de fecha 29 de octubre de 1913, misiva en la que el dominicano recordó minucioso a Reyes nuestra historia a partir de su arribo a la Ciudad de México en 1906. Anticipó como seguros entre los que llegaban apenas a los Castro Leal, Vázquez del Mercado y Manuel Toussaint y Ritter y sugirió, instruyó mejor dicho, la redacción del texto ahora en dos artículos, individual uno, histórico el otro, ya en un artículo dividido en dos partes. Reyes, desobediente, optó por un solo texto en que fundió corrientes y figuras. En apretada síntesis que se explayará más tarde en pasado inmediato, un Reyes que todavía no publica Cartones de Madrid, El Suicida, Visión de Anáhuac y Figenia Cruel, por citar cuatro de sus grandes títulos, situó el precedente modernista, siguió sucedido por sucedido la acción del grupo a partir de Sabia Moderna, Muerta en buena hora, dice, ponderó el antipositivismo y fijó el canon nuevo. La agitación filosófica corroyendo los moldes literarios, la mezcla de géneros, el padecimiento de la invención pura, el decaimiento de la novela tradicional, el cuento que se hace crítico, burlesco y extravagante, el entronizamiento del ensayo, dice, verdadera forma de pensamiento contemporáneo. En suma, para Alfonso Reyes, con los nuevos, con la nueva generación, el material mismo de la literatura se alteraba, su lengua se hacía más rica y noble y se alejaba con horror de atropellos oratorios y de adornos artificiales. Ardua adivinación la de Alfonso Reyes. No aparecían todavía las comprobaciones de este canon. No aparecían todavía la querella de México de 1915, de Martínez Guzmán, Arquilla de Marfil 1916, de Mariano Silva y Aceves, o Ensayos y poemas aquí citado 1917 de Julio Torre. Cabe señalarse que Enrique Sureña recibió el artículo de Reyes con contenidos elogios. Le dice es un buen artículo porque el tema es bueno, pero sobre todo duras censuras, pero me demuestras que te descuidas escandalosamente en el modo de escribir. Es necesario releer y corregir y rehacer. Ningún trabajo queda bueno de primera intención. La facilidad es peligrosa. Y dice lástima que allá no tengas a quien consultar. Aunque no es propósito de este trabajo la recepción del temprano artículo entre los escritores mencionados por Reyes, un nutrido repertorio, todo el Ateneo prácticamente, merece subrayarse su mistura de valiente ejercicio crítico y de prueba de pertenencia e identidad tribales, agudizadas por la distancia. Más adelante, el 16 de junio de 1916, para ser exacto, en una conferencia en la Alimeña Universidad de San Marcos, José Vasconcelos seguirá la línea trazada por nosotros. Es que, diría Javier García Diego, aún no le ganaba la memoria rencorosa y afrentada. Seis, chispazos aquí, rebrotes allá, Reyes no paren su afán de crítico y cronista tanto de los años que le tocaron de cerca, 1905-1913, como los seguidos océano de por medio, especialmente 1920-1924, año este último, en el que con algún antecedente inicia en forma su diario, Fuente Uvérrima. El repaso de los índices de sus obras completas lo es de huellas, recuerdos, estampas, retratos, juicios, ateneístas. En 1917, en una página del Cazador, evocó las nocturnas reuniones filosóficas en casa de Antonio Caso con un busto de Goethe a modo de perchero. Obligatorios eran para los jóvenes tanto el sombrero como el gabán en esos años. Convivencia a la que puso fin la diáspora, si bien consignó, cada cual ha sido a su tabla, ha sobrenadado como ha podido y poco después los amigos dispersos en Cuba o Nueva York, Madrid o París, Lima o Buenos Aires y otros desde la misma México, renovaban las aventuras de, citado por Susana, Eneas, figura clave en todo esto, salvando en el seno los dioses de la patria. Ahora que no todas estas huellas ateneístas las distingue la tersura, pienso en algunas reclamaciones resguardadas en intimidad del diario contra la dureza e intolerancia del siempre mentor Pedro Enrique Sureña, son numerosas las quejas sobre Pedro. Pienso en las páginas publicadas póstumamente que dedicó Reyes a refutar las opiniones un tanto perdonavidas que sobre él expresó Vasconcelos en su famosa entrevista con Manuel Carvallo y en la que afirmaba que él prefería a Guzmán sobre Reyes porque aquel decía más cosas y además no se comprometía. Siete, y además se comprometía. Siete, estoy por concluir. Ahora que dos de los libros de Alfonso Reyes representan el máximo esfuerzo sobre el tema, de un lado directo al grano pasado inmediato de otro indirecto historia documental de mis libros. Si el primero lleva a sus consecuencias últimas el contenido del artículo Nosotros, el segundo aportó toda una innovación en el campo de la historia intelectual. Fechado en septiembre de 1939 y redactado para conmemorar el primer congreso de estudiantes celebrado en 1910 en el que Reyes participó representando su estado natal, el texto en cuestión abre el libro Pasado Inmediato y Otros Ensayos El Colegio de México 1941. Cuatro de los ensayos restantes de poesía hispanamericana Justo Sierra y la Historia Patria Genaro Estrada y Recordación de Urbina engarzaban de modo natural en el primero mientras que uno más el reverso de un libro anticipaba la técnica de historia documental de mis libros. Reyes era plenamente consciente del significado de Pasado Inmediato. Al final de su respuesta Vasconcelos afirma legítimamente Ufano Sé comprometerme en lo mío He sido el único que se atrevió a hacer un examen de nuestra llamada Generación del Centenario y mis palabras han quedado firmes y todavía se les cita y repite cuando se habla de ese momento hasta en nuestros manuales de historia literaria. Así es ya que Pasado Inmediato informa un modelo a imitar la fuente de historia y historia teneísta posible por lo menos hasta 1920. Son sus partes el problema la etapa paz la inteligencia y la historia grandeza y decadencia de la Escuela Nacional Preparatoria la Escuela de los Tribunos aislamiento la generación del Centenario la primera campaña la nueva universidad y la segunda campaña todo queda comprendido política cultura ideas universidad revolución los pasos los pasos ascendentes de la generación del Centenario y o de Sabia Moderna y o de la Ateneo de la Juventud mientras que nosotros se partía matizándola de la tesis de Matthew Arnold de que la crítica suscitaba la poesía en Pasado Inmediato se impone la pregunta histórica sobre un pasado desprestigiado el que acaba de pasar recomendándose un método que proclama a FEMIA la formidable condición de ciencias y de exactas de las humanidades teoriza Reyes y predica con el ejemplo sumando varias perspectivas varios sistemas de referencia reduciendo unos a otros teniendo en cuenta la relatividad de todos ellos y su interdependencia para un ojo omnipresente que aceptara mirar el cuadro de todos los ángulos a la vez nos acercaremos al milagro de la comprensión no la verdad acabada supuesto objetivo de las ciencias exactas la milagrosa comprensión en marcha inaugurando entre nosotros caminos el autor consideraba que en tanto los hechos bélicos políticos y económicos habían sido ya relatados si bien aguardaban la criba de la posteridad importaba recoger a sí mismo los hechos de la cultura sino dominantes por lo menos concomitantes y vaya aventura cultural la que reconstruye reyes dando su lugar preciso a dos de las aportaciones al asunto de la autoría de Pedro Enrique Sureña me refiero claro a la cultura de las humanidades de 14 y a la influencia de la revolución en la vida intelectual de México de 1925 ya en su definitivo exilio en Argentina pregunta ¿varía en 1939 la caracterización colectiva de 1914? no se reproduce literalmente lo que se extraña es el tratamiento de la segunda vuelta teneísta 1920 1924 la de la formidable obra educacional de Vasconcelos en la que Reyes estuvo en un tris de participar como se ha recordado directamente como subsecretario del nuevo ministerio 8 la historia documental de mis libros por su parte consta de 17 capítulos y abarca la producción literaria alfonsina entre 1905 y 1925 las primeras tres entregas aparecieron en revista de la universidad entre 55 y 57 y las cuatro restantes en la gaceta del fondo de cultura económica en 1959 además a poco de aparecer el primer capítulo Reyes lo amplió para la revista armas y letras de la universidad de Nuevo León la estrategia seguida por demás afortunada entretejió relato documentos e ilustraciones con predominio fotográfico si bien a México corresponde además de artículos y conferencias un solo libro Cuestiones Estéticas 1911 libro por fuerza que por fuerza transporta a los días trepidantes del Ateneo de la Juventud lo indudable es que la historia documental expone el itinerario de un ateneíste ejemplar a través principalmente de Francia y España experiencia rimada por una incesante actividad periodística filológica creativa epistolar intelectual traductora sin que falten vía la carta o el recuerdo las conexiones mexicanas o los reencuentros como el que reunió en un edificio del extrarradio madrileño a Reyes Guzmán y Acevedo de otra parte los capítulos 15-16 cuentan el regreso a México en 1924 pausa que interrumpirá un impensado regreso a Madrid en extravagante misión confidencial y otra estancia parisiense en espera de instrucciones de la cancillería que llegadas lo hacen ministro de México en París la continuación supérstite de la saga para un siguiente homenaje a Reyes 20 años 40 años la continuación supérstite de la saga 1925 1959 revelaría la permanencia en Reyes del toque ateneísta el ensayo la filosofía la responsabilidad de ciudadanas del intelectual la afición de Grecia 9 y último ¿tiene justificación esto del ateneísmo de la ateneidad? o por el contrario se trata de una mera ocurrencia artificio de la posteridad exclusiva gloria porfírica la empresa de aquellos jóvenes posmodernistas en alianza con señalados mayores veteranos de otras batallas bien urdida propaganda revolucionaria tesis que toma un poco de Monsivais del Monsivais antes de esta versión del ateneo bien urdida propaganda revolucionaria en búsqueda de basamento intelectual a la violencia a la barbarie a la disputa por el poder a la corrección del rumbo social original mero mito eso de la fundación de la cultura contemporánea de México patraña aquello de la emulación de neas en horas de dispersión cual escuela de ciudadanos a ponderar estas cuestiones auxilian irrefutablemente algunas perspectivas susceptibles de intersección menciono tan solo tres a el acento puesto en la investigación documental levantamiento de nombres hechos discursos utopías de toda la haya de la beligerancia de la llamada historia intelectual en su más elemental noción examen con el pasado y el presente en dinámica dialéctica del destilado simbólico las letras las ideas las acciones las instituciones los equipos el sistema cultural c la pluralidad ya reconocida tomó un poquito de tiempo tomó incluso la desinstauración de la revolución la pluralidad ya aceptada de las revoluciones mexicanas políticas agrarias obreras armadas intelectuales que prueba la primera perspectiva digo que la existencia de una corriente sociocultural de múltiples registros y largo aliento que prueba la segunda perspectiva digo que la circunstancia de que el complejo proceso en cuestión trabó escritura y sociedad a lo largo de tres décadas que prueba la tercera digo que el ateneísmo instauró un espacio de renovación radical de avanzada lo mismo en el antiguo que en el nuevo régimen compínense las perspectivas y se producirá la comprensión siempre abierta y concluyo y Reyes de tan trascendental fenómeno el ateneísmo fue Alfonso Reyes como lo pronosticara para variar Pedro Enrique Sureña el portavoz en la profecía en la creación en el testimonio y en aras del presente vivo en la reconstrucción histórica uno para todos hay una nota aquí que añadí aunque no siempre ni en todos los momentos todos para uno muchas gracias aplausos